Propone Ombudsman de Chihuahua protocolo de protección para abogados. Defensor del pueblo de Venezuela inspeccionó centro de reclusión para adolescentes. Refrenda Bolivia su compromiso con la Caravana Nacional de Personas con Discapacidad. Así iniciamos con la información en DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le comparto la información más importante de este día. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, en el marco del Día del Abogado en México, propuso el establecimiento de un mecanismo de protección para operadores de justicia que contribuya a garantizar de mejor manera la independencia judicial en cuanto a la división de poderes y las injerencias ilegítimas de grupos de poder. Armendariz González consideró que este mecanismo de protección vendría a garantizar un mayor funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en México. Lo anterior basado en las recomendaciones de los relatores especiales de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Zapp, inspeccionó la entidad de atención socioeducativa José Gregorio Hernández, ubicada en Antímano, con el propósito de constatar las condiciones de este centro destinado a la permanencia de adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. En este sentido, el Defensor del Pueblo destacó que el organismo ha realizado aproximadamente 50 inspecciones a centros de reclusión en el país y esta es la segunda a unidades socioeducativas. El Centro de Reclusión para Adolescentes tiene capacidad para albergar a 67 personas y en la actualidad se encuentran 31 que corresponden a 25 adolescentes cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, así como 6 jóvenes adultas. La Defensoría del Pueblo de Bolivia y la representación de la Caravana Nacional de Personas con Discapacidad tras varias horas de reunión firmaron un compromiso para viabilizar un acercamiento con el órgano ejecutivo y que se pueda instalar una mesa de diálogo. Tras las conversaciones desarrolladas, la Defensoría del Pueblo Boliviana destacó dos grandes compromisos. Primero, la Constitución de Personal Defensorial destinado a efectuar el seguimiento a los acuerdos a los que llegue el órgano ejecutivo y las organizaciones componentes de la Caravana Nacional de Personas con Discapacidad y otras. Y trabajar en coordinación con el control social a fin de que el seguimiento al acuerdo que arriben con este órgano ejecutivo pueda ser participativo y conocido por todas las organizaciones de personas con discapacidad. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó este día que pese a que el mundo ha logrado gran progreso en las esferas económica, social, cultural, civil y política, beneficiando a millones de personas, el racismo avanza en Europa, la violencia se arraiga en partes de América Latina y los conflictos continúan en Medio Oriente, así como la marginación afecta a millones de personas en Asia. Lo anterior lo pronunció en un debate de la Asamblea General sobre los derechos humanos en el centro de la agenda global. En ese foro, Ban Ki-moon destacó el retroceso que han sufrido esas garantías en los últimos años. Asimismo, instó a los estados a comprometerse y emprender acciones concretas para colocar los derechos humanos en el centro de sus agendas y cambiar para bien la vida de sus poblaciones. No olvides suscribirse a este canal informativo, mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima.